... Bueno, las colectividades en el museo fue un proyecto que empezamos a pensarlo dentro de la Dirección del Patrimonio cuando advertimos que dentro de los valores intangibles nos estaba faltando esto que es la trama social de Tucumán porque en realidad nuestra sociedad tucumana está compuesta por muchas colectividades españoles, italianos, árabes todos tienen de alguna manera conservando su patrimonio folclórico y entonces la invitación fue las colectividades en el museo se adhirieron absolutamente entonces hemos llegado a tener expresiones tan claras de la danza, la comida, el vestuario el canto, la música bueno, en realidad nos sorprendimos todos porque de hecho que nosotros no le impusimos una idea de cómo debía formarse este evento sino que cada una decidió qué quería mostrar bueno, esto nos llevó a que durante todo un ciclo día a viernes se presentaran trabajaban todo el tiempo y bueno, cuando llegaban acá se lucían enormemente nosotros pensamos desde Patrimonio que debemos trabajar con un museo vivo el museo no solamente tiene que ser el museo que muestra una... tiene una muestra estática o que siempre se repite a sí mismo es cierto, cuando la gente viene el turista quiere ver nuestro museo y tal cual es pero después hay toda una gama de la sociedad que tiene ese amor por el museo pero que quiere ver esta cosa nueva y esto hace que cuando participan de eventos como este se encuentran con las novedades, con las reformas, con la puesta en valor por ahí alguien que ya vino antes dice yo ya conozco este museo pero cuando entra renueva su expectativa renueva esto y lo comenta y el boca a boca es muy importante el boca a boca de la colectividad en el museo fue realmente notable porque si bien la primera colectividad que participó fue la peruana y estuvo muy bien armada con música, con danza, con videos con su propia historia a partir de ese día se empezó a multiplicar y llegamos a tener tanta gente en el museo en las dos últimas sesiones y el museo se llenó totalmente la verdad siempre les agradeceré a todos los grupos de estas colectividades la labor desempeñada porque no tenían directores como para decir que montaban una obra de teatro pero no tenían director de música sin embargo fueron todos de excelencia Tucumán está multiplicado en estas expresiones y todos tenemos un poquito de todos y que y